Saludos criaturas mágicas, hoy les contaré la historia de cómo unas pequeñas hadas salvaron al bosque y la magia que en él se encontraba. Te contaré sobre su gran aventura y el rescate del hongo de la vida. El sol ya brindaba sus rayos y calentaba la tierra de las hadas. El solcicio de verano había comenzado y con él una gran celebración. Ella es Nina, una hermosa hada, y ella es Gálica, otra hermosa hada muy valiente. Ellas dos serían las responsables de lograr el balance de la vida para poder disfrutar en la gran fiesta. Esta fiesta del solsticio de verano brindaba honor al gran hongo, ya que él era responsable de esparcir las semillas de la magia para que todas las criaturas mágicas pudieran existir en este universo. El hongo había viajado por el portal de los universos. Este portal podía transportarte a cualquier universo donde existiera la magia. Gálica y Nina estaban muy emocionadas. Pero no todo era celebración, ya que en una celda mágica se encontraba atrapada la reina malvada, cuyo propósito era destruir y descomponer la magia de los mundos. Ella no creía en el balance de la vida y solo quería que su mundo fuera tan oscuro y tenebroso como su propio corazón. Sin embargo, ella era muy inteligente y logró enamorar al guardia que la custodiaba. Le dijo que para comprobar su amor, él le debería hornear dos pasteles de belladona. El guardia era valiente, pero no era muy listo, así que le horneó los pasteles. Cuando ella le dijo, lleva un pastel a la fiesta y el otro lo comeremos entre nosotros, pero pruébalo primero para saber si está rico. Él comió y comió esta que se comenzó a sentir un poco raro. La reina había logrado su cometido. El duende se había quedado dormido y todos estaban en la fiesta disfrutando del otro pastel. Todos comían porque estaba delicioso, pero ninguno sabía lo que iba a ocurrir. Los efectos del pastel de belladona los iba a llevar a un profundo sueño, tan profundo que no se iban a dar cuenta de que la reina malvada estaba a punto de escapar. Oh, es una catástrofe. Todos estaban dormidos. Gálica, Nina, los dragones y los duendes y el pobre hongo estaba completamente desprotegido. Ahora la reina malvada iba a ser la reina del bosque, pero tenía un plan más malévolo. Lo iba a llevar a su castillo putrefacto para evitar que esparciera las semillas de la magia al mundo del bosque. Gálica y Nina estaban despertando de su sueño. Estaban siendo transportadas por el portal de los universos. ¿Quién habría hecho algo así? Ah, nada más y nada menos que el hada de cristal. Solo ella podía hacerlo y estaba utilizando su último recurso de magia. Nina, Gálica, necesito su ayuda. He sido capturada por el hada malvada. Ella me tiene junto al hongo de la vida. Los dos estamos presos en una prisión mágica. Necesitamos que nos rescaten para que el hongo de la vida pueda esparcir sus semillas de la magia. Solo ustedes pueden lograrlo. Pero para poder lograrlo, primero necesitarán algo muy importante y eso es la piedra de la justicia. La piedra de la justicia es la única que podrá salvar el balance del mundo natural y restablecer la magia del bosque. Gálica y Nina comenzarían su aventura. Una aventura un poco peligrosa. Ellas no sabían si van a poder lograrlo, pero era la única esperanza. La pobre Gálica veía el bosque que era tan grande. No sabía por dónde comenzar. Tenían que encontrar la piedra de la justicia, pero sus alas todavía estaban dormidas por los efectos del pastel de Belladona. Gálica y Nina decidieron separarse para poder recorrer el camino más rápido. Gálica llegó al río y allí se encontró con un intimidante dragón. Al principio tenía miedo, pero el dragón le habló y le dijo, Gálica, te he estado esperando. La reina de cristal me dijo que el mundo natural está en peligro. Debes de encontrar la piedra de la justicia para poder llegar al hongo de la vida. Sigue las flores blancas. Ellas te llevarán por el camino indicado. Gálica le agradeció al dragón por sus muy buenos consejos y se emprendió en el camino para encontrar las flores blancas. Finalmente he encontrado las primeras flores blancas. Este debe ser el camino indicado. Luego se encontró con Nina y las dos recorrieron caminos de piedras. Eran caminos rocosos y seguían encontrando más flores blancas. Ahora sí que todo lo les quedaba. Fuerza y energía para poder seguir luchando en el camino del hongo de la vida. Corrieron sin parar. Fueron con toda la fuerza recorriendo todos los caminos posibles y se encontraron unos pequeños hongos. Ellos le susurraron a Gálica. Oye, sabemos que buscas la piedra, la piedra de la justicia y nosotros sabemos dónde se encuentra. ¿Dónde se encuentra? Preguntó Gálica. Se encuentra en el último árbol del bosque. Y tu amiga Nina está muy cerca. Sigue su voz y pronto la encontrarás. ¡Gálica! ¡Estoy aquí! Gálica buscaba y buscaba la voz de Nina. Buscaba en cuevas profundas pero no la encontraba. Volvía a escuchar la voz. ¡Gálica! ¡Estoy aquí! Hasta que finalmente se encontró de nuevo con su amiga Nina. Ahora las dos juntas iban a ir de camino a encontrar la piedra de la justicia. Pero ojo que el camino seguía siendo peligroso pues habían barrancos y riscos que eran muy peligrosos para dos pequeñas hadas que no podían volar. Sin embargo, ya se encontraba muy cerca. Ya habían llegado al último árbol del bosque. Era enorme, pero todavía sus alitas estaban dormidas. Eso quería decir que la pobre Gálica iba a tener que escalar el árbol. Ella subió y subió y subió hasta que finalmente logró ver la gran piedra de la justicia. Estaba tan contenta, finalmente tenían la llave para poder liberar al hongo y al hada de cristal. Era hermosa. Reflejaba brillos increíbles. Gálica y Nina se sentían muy cansadas, pero todavía les faltaba camino por recorrer. Ya habían llegado al último bonche de flores blancas y estaban en la cueva de la gran bruja malvada, la reina malvada del bosque. Allí estaba su castillo, negro y putrefacto. Se encontraba en el tope. ¡Ah, ah, ah! ¡Han llegado aquí! Sin embargo, he puesto un gran hechizo que las cegará. No podrán ver nada, ya que solo sentirán y verán la oscuridad. ¡Ah, ah, ah, ah! Sin embargo, ella no sabía que la pobre reina de cristal todavía estaba comunicándose con Nina y le decía, ¡Escucha mi voz! ¡Escucha mi voz! ¡Estoy aquí! ¡Sigue tu corazón! De momento, Gálica y Nina sintieron una increíble felicidad. Fue que vieron al hongo de la vida y al hada de cristal. Los podían sentir con su corazón. Estaban aprisionados y ninguno de los dos sabía cómo iban a liberarlos. Ya que no les quedaba magia, el hongo estaba muriendo y el hada se estaba desvaneciendo. Pero Nina y Gálica no iban a darse por vencidas ahora. Este era el momento de luchar. Pero a pesar de que no sabían cómo lograrlo, al hada de cristal se le ocurrió una idea. Ella dijo, ¡Llamaré a todos los ancestros mágicos! Utilizaremos la piedra de la justicia para llamarlos. Son simplemente, necesito que piensen en los momentos más felices que hayan tenido en su vida. Suban, Gálica, suban con la piedra de la justicia. Vamos a intentar romper este hechizo. Así que Gálica y Nina subieron para tratar de derribar el hechizo de la malvada bruja del bosque. Llamó y llamó a todos los ancestros que escucharon y que alguna vez sintieron la magia del hongo. Vengan todos y pensemos en los momentos más felices que hayamos tenido. Piensen en el amor, piensen en la amistad, piensen en la magia. Y como una onda expansiva, explotó con magia divina. Hasta que Gálica y Nina quedaron en el suelo, sorprendidas por tanto poder. Finalmente pudieron sacar al hongo de la vida y reemplazarlo con la piedra de la justicia. Ahora nunca más esta jaula iba a poder detenerlos. Habían liberado al gran hongo y el bosque había sido salvado. Sin embargo, al otro lado del bosque se encontraba la reina malvada que estaba a punto de explotar, ya que se encontraba enfurecida y de tanta rabia y de tanto coraje ardió en llamas. Gálica y Nina no lo podían creer, habían finalmente rescatado al hongo. Lo llevaron al árbol donde todos celebraban la gran fiesta para que todos sus amigos pudieran verlo y para que pudiera liberar las esporas de la magia del bosque. Nina y Gálica habían sido las heroínas. Gracias, Gálica y Nina, han salvado al bosque y a toda la magia de todos los universos. Son las protectoras en este cuento de hadas y hongos. Fin.